Continuamos, continuamos en Enfoque Matinal, hablemos de competitividad con su presidente, el presidente del Consejo Nacional de Competitividad, pero con él tendremos que hablar de su muy posible candidatura a senador, entre otras cosas, esperamos que inicie esta entrevista agradeciendo la asesoría increíblemente gratuita que mi compañero Nelson Rodríguez le hizo hace unos minutos. Un placer recibir aquí a Rafael Paz y familia. Bienvenido, mi señor. Muy buenos días, Nelson, Pablo, para mí es un placer estar con ustedes aquí y con el pueblo dominicano, con quienes nos quedamos en casa y no tuvimos fin de semana largo. Aquí estamos directamente en funciones y compartiendo esta mañana maravillosa sobre temas, y hablemos sobre temas de competitividad y otros temas nacionales también. Bueno, vamos a ver cómo andamos nosotros en competitividad. Y vamos a comenzar con el índice global del año pasado, porque resulta que la República Dominicana supuestamente mejoró. Se dijo, mejoramos 22 puestos, de 104 a 82. Pero vi mucha crítica de economistas del patio que dijo, no, no, eso fue porque cambiaron la metodología, porque incluyeron muchísimos índices nuevos. ¿Realmente nosotros avanzamos, estamos en buena condición en materia de competitividad? Mira, Nelson, esa es una extraordinaria pregunta. Y me permite un poco poner en contexto qué es todo esto de la competitividad, que aunque mucha gente ya lo conoce, hay otros que todavía no le logran pegar al tema. Competitividad para nosotros no es otra cosa que generar más oportunidades para el país y para nuestra gente. Y definitivamente, esta no es una definición académica del término. Competitividad, cuando decimos que genera más oportunidades, de lo que se trata es de generar más exportaciones, más empleo, más capacidad de inversión por parte del país, y lograr que el clima de negocios en sentido general sea más atractivo para todos aquellos que quieren desarrollar actividad económica. Un país es más competitivo cuando logra producir más con menos, es decir, cuando logra ser más productivo. Y con esa visión hemos estado trabajando de manera acelerada en el gobierno en los últimos 16 meses, desde que se designó por primera vez, desde que fue aprobada la ley en el 2006, el Consejo Nacional de Competitividad. Se han celebrado más de seis sesiones, siete en específicos, y se han tomado más de 100 decisiones a favor de los sectores productivos. Los índices internacionales de competitividad son referencias importantes para saber cuál es el posicionamiento de un país. El año pasado salió el Índice Nacional de Competitividad, que saldrá este año, y República Dominicana, aparte de ser un país que mejoró de la posición, o que pasó de la posición 104 al 82, lo más importante fue que fue el quinto país del mundo que mejor crecimiento tuvo a nivel total. Es decir, de todos los países, con la aplicación de la metodología, el que más acumuló en el score, el quinto con más crecimiento en su score, fue la República Dominicana. Es cierto que variaron algunos de los indicadores, pero en todos los indicadores que se mantuvieron, República Dominicana mejoró de forma importante. Antes de publicar la posición nuestra sobre el tema, nos cuidamos de hacer ese análisis a profundidad para presentar la posición más honesta posible, diciendo lo que había que decir, resaltando de manera positiva el desempeño del país, pero también, y algo que ha caracterizado este trabajo del Consejo de Competitividad, diciendo cuáles eran los retos. Porque si hay alguien que piense que se llega a un punto óptimo en términos de competitividad, es decir, ya yo llegué a donde iba. Eso no sucede. Los países están transformándose y mejorando cada vez más. El mundo está en el marco de una cuarta revolución industrial, donde la economía ha cambiado toda su dinámica y su sentido. Entonces, el reto de países como la República Dominicana, y veíamos a Vito Dibari, el futurologo que fue invitado por el señor presidente de la República, el reto de la República Dominicana es transformar su economía para que todo el proceso de digitalización, lejos de poner en peligro los empleos y las oportunidades que necesitan nuestros ciudadanos, y nuestros jóvenes, se convierta en un factor de generación de empleos y de oportunidades. Pero obras son amores y no buenas razones. Hablemos de los efectos positivos, si los hay, de las acciones y sobre todo de ese ponerse de acuerdo del Estado con los sectores productivos y con las élites productivas también del país. Los resultados de esto, por ejemplo, después del trabajo del Consejo, ¿ha mejorado las exportaciones? ¿Ha mejorado el tema del empleo? Y dentro del empleo, ¿ha mejorado el gravísimo problema de la informalidad del empleo? Hablemos de datos reales. ¿Hemos mejorado? Puedo darte acciones concretas que se han tomado y datos reales. Por ejemplo, el año pasado fue el año de mayor desempeño de las exportaciones dominicanas. Cuando teníamos un promedio de crecimiento de 4 en los últimos años, el año pasado crecimos aproximadamente un 10% en nuestras exportaciones. En términos de generación de empleos, mientras el promedio de los últimos años fueron unos 120.000 empleos generados, el año pasado se generaron aproximadamente 160.000 empleos. Es decir, que toda esta combinación de acciones, empleos fundamentalmente formales. Obviamente, la informalidad es un reto en la República Dominicana. Y lo hemos dicho. De hecho, Pablo, una de las principales voces en el tema de la informalidad es quien está sentado como problema de la economía dominicana, es quien conversa contigo. Y sobre eso, de hecho, el Consejo de Competitividad ha tomado medidas esenciales para lograr la reducción de la informalidad. ¿Por qué se genera la informalidad? Porque las personas ven fuera del sistema mayor posibilidad de tener beneficios que dentro. Entonces, una causa importante de la informalidad. Pablo Macchini fabrica jugos. Y los jugos se llaman Pablo's Juice. La famosa que van a ir lejos. Exactamente. Vamos a darle ese comercial a la gente. Pablo decide ir a formalizarse y a sacar su registro sanitario, que es lo que le permite vender su jugo en un supermercado o en una farmacia, en esas neveritas bonitas, para salir de la calle o de los comercios informales. Entonces, Pablo tiene que pasarse dos años recopilando documentos, más de 50 documentos, y formar su expediente, pagar, consultores, etc. Una vez logra depositar ese expediente, entonces tenía que esperar dos años para que el Ministerio de Salud Pública le respondiera. Si Pablo tenía a sus hijos que estaban entrando al bachillerato, iba a comenzar a haber colocado su jugo en un supermercado cuatro años después. Eso es para fajarse a lograr que el departamento de compras de un supermercado se interese por su jugo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una traba esencial al emprendimiento. ¿Qué hizo el Consejo de Competitividad? Encabezado por el Presidente de la República, que es su presidente, dispuso la reducción a 35 días del tiempo de emisión de esos registros sanitarios. Y desde ese momento hemos venido trabajando a toda marcha, junto con el Ministerio de Salud Pública, y de dos años, que era el tiempo promedio, ya estamos llegando a los 35 días. Hay, de hecho, registros sanitarios que salen en menos tiempo, pero estamos trabajando duro en ese sentido. Construcción, la puerta de entrada a una inversión en la República Dominicana es la construcción. Entonces, tú tienes que las licencias de construcción tardaban aproximadamente 288 días. El Consejo de Competitividad, laborables, dispuso la reducción a 65 días. Se elaboró en el Consejo de Competitividad, y ya está listo para ser sometido al Congreso, un proyecto de ley para estandarizar a nivel nacional los trámites ante las oficinas de planeamiento urbano. Hoy en día, cada ayuntamiento del país tiene su propio librito para conocer de los trámites de planeamiento urbano, es decir, del permiso de uso de suelo. Y ahí, en esa discrecionalidad, se esconden muchísimas malas prácticas. Entonces, con este proyecto de ley se le va a dar un tiempo determinado, se va a organizar el asunto y se va a asignar la responsabilidad a quien corresponde, que es los departamentos de planeamiento urbano. Bueno, ahí respondiste una pregunta que tenía un encargo de un amigo empresario. Enterado que tú vienes para acá, dices, bueno, para que la inversión fluya, hay que tumbar barrera, traba, y me citó los permisos sanitarios y el asunto para los planos para obras. Ahora, voy a otro aspecto. Tú decías, o refutabas en un evento, no, tú lo decías, pero en otro contexto del que se quiso interpretar, de que aquí, para las invenciones, para la competitividad, se invierte el 0,003% del PIB, mientras el promedio de América Latina es 1%, que estamos muy atrás. Entonces, yo te digo a ti cómo se puede competir si aquí no hay innovación, no se incentiva la investigación en el año de la innovación y de la competitividad. Es decir, ustedes están trabajando, pero creo que hay que echarle leña a ese fuego. Sobre eso tengo buenas nuevas. Y hay dos referencias que hemos hecho este año de la innovación y la competitividad al PIB sobre factores específicos. Ahora traduzco, mi gente, porque todo este número, a veces, y todo este lenguaje técnico, a veces saca uno del discurso. Óiganme, con relación a la inversión en innovación. El Presidente de la República, en la primera sesión del Consejo de Competitividad, le asignó al Consejo de Competitividad, al Ministerio de la Presidencia, y al Ministerio de Educación, Superior Ciencia y Tecnología, la responsabilidad de presentar un plan para redirigir la estrategia de innovación del país. Nosotros hemos tenido un pésimo desempeño en términos de innovación. A lo que me refería en esa intervención era la inversión en el sector agrícola, que es uno de los sectores estratégicos declarados ahora por el Consejo Nacional de Competitividad de cinco sectores, que son industria, agricultura, turismo, zonas francas y minería. Ese sector agrícola, que genera el 25% de las exportaciones dominicanas, que es el core, el núcleo central de la industria nacional, porque si ustedes se fijan bien, las principales industrias del país son agroindustriales. En ese sector apenas se invierte un 0.03% del PIB en investigación y desarrollo y en innovación. Ese es un pésimo desempeño. Pero también tiene otra dificultad. Por ejemplo, el 80% de los municipios de la República Dominicana son municipios agrícolas. La agricultura es su principal actividad. Pero cuando usted va a la educación técnico-profesional, que es la de los politécnicos, en el país solo hay un politécnico agrícola. Cuando usted revisa los programas que tiene el Infotep, por ejemplo, en materia agrícola, apenas el 4% de los programas son orientados a la agricultura. En una región tan importante como la región Sibao Norte, no hay un programa de formación técnico-profesional, ni público ni privado, en materia de agricultura o industrias alimenticias. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reorientar todo eso. Eso también porque a Elisa lo convirtieron en universidad. Porque Elisa es una maravilla. Sí, pero... Para que subió de nivel. Es correcto. Valga la aclaración. Correcto. Pero a nivel de la base de los técnicos en agricultura, nosotros necesitamos hacer un gran esfuerzo. Porque ahora se está dando un fenómeno sumamente preocupante. Los técnicos principales de las industrias de la República Dominicana, de la agroindustria, hay que traerlos de Costa Rica, de Guatemala, de Colombia, de Brasil. Porque aquí no se están formando. Entonces, tenemos que realinear la formación técnico-profesional y la educación técnico-profesional para potenciar el campo. Donde hay un gran, como ha quedado demostrado, un gran potencial para exportación. Entonces, ¿qué hemos hecho? Porque es muy bonito decir, falta esto, falta aquello. Por eso, se tomó la decisión en el Consejo de Competitividad de relanzar la estrategia de formación técnico-profesional para las industrias alimenticias en la República Dominicana. Está pendiente de salir un decreto del señor Presidente de la República dando la instrucción correspondiente para ejecutar ese mandato y creando la estrategia. Entonces, hemos estado atendiendo los puntos esenciales. Otro tema, volviendo hacia atrás, es el tema general de la burocracia en la República Dominicana. Aquí impera la cultura del sello. Es una cultura derivada del derecho francés. Nosotros los dominicanos queremos ponerle sello hasta el pensamiento y certificar hasta la muerte de los mosquitos. Entonces, hay que dejar eso atrás. Por eso hemos lanzado el programa RD Más Simple y tomamos 53 instituciones del Estado, que son las que más inciden en la economía, y se dispuso a hacer un análisis de, primero, contabilizar todas las regulaciones que había. No sabíamos cuántas regulaciones había en la República Dominicana. Identificamos 2.097 regulaciones administrativas. ¡Joder! Los trámites que se derivaban de esas regulaciones para dar cumplimiento a ellas, 1.873 trámites. Y por primera vez, además de todo, el costo que eso tiene para la economía dominicana. Y determinamos que el costo de cumplir con toda esa tramitología al año es de 197 mil millones de pesos, es decir, el 5.4% del PIB. Si ese costo se redujera de manera considerable, como hemos propuesto, en un 70%, significaría que la economía dominicana ganaría un dinamismo extraordinario. Escúchame, Rafael. Ustedes crearon el Índice Nacional de Productividad. Eso tiene que ver con lo que tú estás hablando, porque yo no entendí bien el propósito. El Índice Nacional de Productividad es otro de los productos del Consejo, que mide en qué medidas son eficientes los sectores en su producción. En el país no había medición de la productividad. Todos esos cálculos de la productividad que veíamos eran fotografías de momentos particulares. Pero no había un índice que permitiera medir cómo iba evolucionando la producción, la productividad del país. La productividad, y aquí viene otro cálculo matemático, es el resultado de la ecuación entre productividad del capital, es decir, la inversión que hay en la República Dominicana, más la productividad del trabajo. Es decir, la cantidad de personas trabajando, las horas trabajadas, el factor trabajo. Recordemos que la teoría económica para los que estudiaron fundamentalmente el marxismo hace algunos años, ¿oíste, Pablo? Continúe, profesor. Saben que los factores de la producción son tres, capital, trabajo y la tierra, ¿verdad? Entonces, la conjunción de esos factores te da un cociente. Nosotros desarrollamos una metodología para medirlo en el tiempo y para ver cómo habíamos evolucionado. Y lo que nos dimos cuenta es que la productividad en el país en los últimos 17 años mejoró un 0.85%. Tuvimos suerte, porque hay países que han perdido productividad. Pero, ¿cuál es la conclusión principal? Que el crecimiento económico del país ha resultado, no de que seamos más eficientes, como se hicieron en Singapur. Singapur creció mucho y se convirtió en un país desarrollado porque se hizo eficiente, igual Corea. Si no, porque hemos logrado atraer mucha inversión extranjera y nacional, es decir, más capital y la población que trabaja ha crecido. Lo que pasa es que eso es serio porque esto se da, acabo de dar un dato maldito de los 17 años, que no, prácticamente nada, que han sido 17 años de continua globalización y años de acuerdos comerciales donde las fronteras cada vez son, sobre todo a nivel de las mercancías. Entonces, por eso nuestro país es deficitario, salvo con Haití, en prácticamente todos los acuerdos de libre comercio, los acuerdos comerciales. Entonces, esto es más que importante, esto que se está haciendo. Pero volvamos a que obras son amores. Los chelitos. El gobierno invierte poco en competitividad. ¿Ha mejorado eso del año pasado a este? El porcentaje mejoró de lo invertido. ¿Tú me permites ponerle la cerecita a lo que dije, arriba al pastel de lo que dije anteriormente? Por favor. Para que aterricemos. Por favor. Porque di mucho dato numérico. Sí, no, yo no entendí nada. Lo que pasa es que ahora está hablando el presidente del consejo. Cuando hable el senador va a tener que dar la vuelta. Porque así no se llega a gallo. Oiga. Así no hay pollo que llegue a gallo. No, es que es lo más importante que la gente entienda de lo que estamos hablando aquí. La cerecita. La cerecita. Lo que resulta de ese análisis es una cosa. Sí. República Dominicana tiene que hacer una apuesta seria por el desarrollo de su sector industrial que es el que potencia la productividad. Nosotros tenemos que agarrar cada producto que producimos y tratarlo de llevar al mayor nivel de industrialización. Es decir, no es producir yuca y exportarla. Es producir yuca, encerarla y exportarla. Es producir yuca, procesarla y exportar almidón. Es lograr eso. Y eso se logra cuando hay una política industrial fuerte. Cuando tú estás hablando de globalización, lo que estás sugiriendo es que nos hemos desindustrializado. Entonces, la apuesta tiene que ser hacer lo que hicieron los coreanos y los taiwaneses y la gente de Singapur hace 50 años. Vamos a hacer una apuesta por industrializar los procesos y hacernos más eficientes. Pero tiene que haber una política de Estado decidida que pague el precio si arriesgue. Porque lo que tú estás diciendo lo planteó Joan Bosch cuando tu madre todavía no había conocido a tu padre. Es don Juan el que dice pero si aquí producimos el mejor cacao de la bolita del mundo ¿por qué nosotros se lo enviamos a Suiza y después Suiza nos lo devuelve convertido en chocolate? Eso es... Tú no habías nacido cuando Juan Bosch ponía como un maestro que era de la comunicación ese ejemplo. Como él decía es decir y volvía y explica. Lo bueno es que ahora estamos tomando medidas. Ah, pero no me diste de los chelitos. Me pusiste el cherry pero no me hablaste de los chelitos. ¿Ha aumentado el presupuesto a ustedes? Definitivamente. No solo el presupuesto porque es que hay mucha... Los chelitos, los chelitos. Todo ha aumentado. La atención, el tiempo dedicado al tema, el nivel de jerarquía de la política en el Estado y la inversión definitivamente. Claro que sí. Pero yo creo que si tú nos permites tenemos que girar un poco. Tú no tenías... No, yo iba a decir eso. ¿Por qué? Tú has demostrado que lo estás justificando en competitividad. Ahí no hay duda. Está trabajando. Sí, muy bien. Pero ahora vamos al otro tema que por cierto públicamente sería bueno que iniciemos esta parte de la entrevista con tu agradecimiento público a Nelson porque resulta que tú te llamas Rafael Paz y Familia y él te acaba de dar un consejo que vale millones de pesos en comunicación estratégica y política. Pero hablemos de Rafael Paz y Familia y me pongo serio ahora y te lo voy a decir porque Rafael Paz es uno de los técnicos políticos sobre el cual hay una gran ignorancia. El hecho de tu físico bien vestido blanquito ¿no entiendes? Bien. Entonces aquí mucha gente como tú fuiste vicepresidente ejecutivo director ejecutivo vicepresidente ejecutivo del CONEP te ven blanquito todo este ñito así de moca por lo que pasa es que este de Monteplata no es de Banini ni de moca pero así a ti fácilmente cualquiera piensa que tu apellido termina en latina que son los que tienen cuartos Bonetti Vicini porque los maquines de griega no tenemos cuartos. Entonces a mí me gustaría utilizar que utilices tú por favor un par de minutos ¿quién es Rafael Paz y Familia? Sobre todo en eso en términos familiares ¿de dónde tú eres? Porque creo creo sospecho que hay un gran desconocimiento y un gran error con los orígenes de Rafael Paz y Familia por favor yo soy un joven dominicano crecí en Monteplata con mis abuelos llegué a Monteplata con seis meses me crié con mis abuelos mi abuelo tenía 73 años cuando yo llegué y mi abuela 56 y crecí junto a ellos y a mis tíos fui a la escuela Monteplata tiene una particularidad y es que es una economía muy pequeña una provincia era la tercera provincia más pobre del país entonces no hay algo que hay en las ciudades grandes que es la división de clases aquí la gente estudia en colegios diferentes allí en Monteplata estudiábamos todos en la misma escuela no importaba su condición social lo que me dio la posibilidad y el gran privilegio de conocer a la sociedad por arriba por abajo y por el medio fui a la cancha fui deportista durante mis primeros años Gabriel Mercedes el medallista olímpico era mi compañero de práctica en taekwondo y en baloncesto él era mejor en taekwondo pero yo lo vencí en baloncesto pero de verdad me la va a matar Gaby de verdad si de verdad de verdad mi hermano mi pana fútbol tú te lo digo porque Mariotti como deportista siempre ha sido un gran amigo dale Mariotti el senador así es ponerlo claro definitivamente pero déjame interrumpirte con tan mala fama que tiene la política y la dosis de tigraje que se necesita la plaza de la senaduría del distrito nacional es muy competitiva que te inspira a ti que te ha animado a meterte en ese berenjenal bueno el distrito nacional es una gran diversidad y vamos a olvidarnos por un momento de la parte político electoral son 70 sectores 70 comunidades con particularidades distintas con la necesidad primero de desarrollar una identidad común pero la necesidad también de gestar un plan de desarrollo de cada una de esas 70 comunidades yo he iniciado hace tiempo un proceso de caminar junto con las comunidades he estado en Capotillo en Simón Bolívar en Villa Francisca en María Auxiliadora en todas las barriadas conozco los sectores económicos de la ciudad he visto que hay una clase media en expansión con necesidades muy particulares cada vez más diversas que está reclamando soluciones nuevas a sus problemas una nueva forma no solo de hacer política sino de gestionar su desarrollo y luego de un largo proceso de formación personal de conocer la economía dominicana de conocer las instituciones yo he estado en la Suprema Corte de Justicia en la Procuraduría General de la República en la Junta Central Electoral en el Congreso Nacional si pero como llega un muchacho criado con los nietos de purita clase media media baja media media voy tirando sin fortuna que no hereda a donde tu sales de Puerto Plata de Monte Plata y uno conoce es al blanquito del coneto insisto o sea ese proceso porque como se logró la formación de Rafael como como se da ese proceso bueno yo me fajé a trabajar desde temprano y me hice hombre desde que cumplí 18 años 16 años que murió mi abuelo decidí ser un hombre y me dediqué a ser una persona responsable llegué a la universidad fundé el comité de estudiantes de derechos de UNIVE de la universidad donde estudié me di a respetar con mis profesores me dieron oportunidades mis profesores me gané el respeto de legisladores me gané el respeto de funcionarios me gané el respeto del empresariado y me dieron una oportunidad como cualquier joven que hace las cosas bien y me desempeñé de manera correcta honesta y transparente y me gané el liderazgo dentro del sector empresarial y el respeto del sistema político y entré a competitividad precisamente por mi trabajo por lo que había visto el presidente de la república que era mi desempeño como representante empresarial y luego de dos años de trabajo intenso produciendo resultados entonces he decidido dar un paso al frente pero tú estás consciente de esa desinformación que hay en torno a tu figura pública por eso estoy en contacto con la gente bueno dos iniciativas que tú tengas en mente ya para terminar una y dos las principales la primera nosotros tenemos que poner atención al tema de la seguridad ciudadana y la delincuencia y yo veo ese tema de manera muy clara y muy específica tenemos que modificar nuestra legislación para atacar la ratería de forma contundente no es posible que usted se robe un celular 20 veces y que no lo procesen porque tiene que alguien poner una querella eso es una epidemia social y eso hay que atacarlo de manera fuerte no es posible que nuestras calles no estén iluminadas de manera apropiada eso hay que resolverlo y no es posible que no se organice de forma estratégica la presencia de las autoridades en los barrios junto con la comunidad para atacar la delincuencia lo segundo que es lo más importante es el tema del empleo que es digamos necesitamos la base de desarrollo de una comunidad sana necesitamos dar empleo a nuestra juventud necesitamos un plan integral de empleo juvenil y derribar las trabas que impiden que se formalicen las empresas y se generen nuevas empresas esos son los dos elementos principales por el momento y en lo de la inseguridad no me dejes el motoconcho que el estado tiene que ver que va a hacer porque el asunto del motoconcho es fundamental para mucha gente pobre que se transporta en motoconcho pero hay un problema hay una relación perversa entre ratería y motoconcho ese es el tercer tema Pablo y todo el que me conoce sabe que desde hace años vengo trabajando el tema del transporte y el tránsito nosotros necesitamos acelerar la reforma del transporte principalmente en el distrito para atacar los problemas del tránsito que tenemos bueno al darle las gracias a Rafael Paz y familia queremos pedirle excusa a su personal de prensa y de comunicación que lo acompañe de manera completa que en este día feriado vierate en su casa tranquilo pero ni modo la agenda no se detiene Nelson nosotros trabajamos en todo momento estamos sirviendo al país así que si pero vaya reconocimiento a tu equipo tú vinieras está bien pero esos pobres jovencitos vinieron aquí con esa cara de sueño pero la juventud todo lo puede jóvenes comprometidos con el país director ejecutivo del consejo nacional de competitividad aspirante a la candidatura a la senaduría del distrito nacional por el partido de la liberación dominicana todo un placer recibir aquí a Rafael Paz y familia con consejo gratuito de parte del doctor Rodríguez continúe enfoque matinal de parte